La receta que les traigo hoy no lleva aceites de ninguna clase, y sin embargo hace crecer mucho el cabello debido a sus ingredientes picosos y nutritivos. La base de la receta es un huevo. El huevo es un verdadero milagro para el cabello, tiene un gran valor nutricional, nutre el fólico lopiloso porque está lleno de vitaminas en su yema, y proteínas en su clara. Después de esto vamos a necesitar mostaza, también les puede servir el polvo de semillas de mostaza trituradas. Con una cucharada es suficiente. La mostaza es uno de los activadores más potentes del crecimiento del cabello, estimula el riego sanguíneo, dando calor al cuero cabelludo, y activando la circulación en este. Y finalmente vamos a necesitar una cucharada de café. Las cafeínas están en muchos de los costosos productos de farmacia para detener la caída del cabello y promover su crecimiento. Pero en el café tenemos mucha cafeína y de forma muy económica. Además nos eliminará el apestoso olor a huevo. Bien, solo tendremos que revolver estos tres ingredientes hasta tener una consistencia gelatinosa. Modo de empleo. Aplicar con la ayuda de una paletina, en cabello sucio, previamente humedecido por todo el cabello impregnando mecha por mecha, pero enfocándonos en la raíz. Luego hacer que penetres tú en la raíz efectuando un suave masaje. Dejar actuar por 35 minutos. No hace falta que tapen su cabeza con un gorrito. Después lavar como de costumbre. Para resultados más rápidos hagan este tratamiento 5 días en la semana, y 2 de descanso. Hoy mando saluditos a Mónica Andrea León, Angie Paola, y Andrea Sánchez, seguidoras de mis canales. No olviden suscribirse a mi nuevo canal, Amaraza Turrizos, con recetas increíbles de máxima hidratación para cabellos crespos y rizados. Magia de hadas.